Esto brinda más espacio para que tengamos más preguntas para recibir más clientes y también ahora que nos quiera crear un espacio creativo, un lugar aparte, entonces tenemos más actividades para que los jóvenes se encuentran en un espacio creativo para que tengamos más medios, más materia para que los jóvenes se encuentren. Nosotros estamos en el aeropuerto del aeropuerto en el ex-domeinbeje y ahora está más fácil para que nuestros clientes se encuentran en un espacio creativo para que tengamos más fáciles para que tengamos más y que tengamos más accesible para los clientes. Ainda no tenemos parte de personales de cortes, no tenemos falta de personal. En el aeropuerto del aeropuerto, tenemos un personal que nos encuentran en un espacio creativo para que tengamos más clases. En el aeropuerto del aeropuerto, tenemos un espacio creativo para que tengamos más clases para que tengamos más clases. Sin embargo, nosotros llegamos más clases. Tenemos un espacio que tenemos al maison y solving para que tengamos más clases en un espacio creativo para que tengamos más clases en un espacio que más comunicarás. Entonces, tenemos que crear un trato creativo para serancas. para abordar sus problemas. También tenemos un trabajador que está muy ocupado para realizar su comportamiento y cambiar eso aquí. Nosotros tenemos 8 casos de anuling de menores de datos, de la cual 539 está un primer anuling. Entonces 539 es el primer anuling, entonces tengo que repetir el delito durante el año 2023. ¿Es un cifre alto? Bastante alto. Nosotros no estamos acostumbrados con cifre así en alto. Nosotros no tenemos ninguna diferencia cuando está creciendo.